Hola, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a mostrar cómo podemos acceder a las principales áreas del campus solutions en particular al espacio de información académica financiera y evaluación profesora lo primero es ingresar al enlace de la página principal de la universidad pucmm.edu.io una vez que estamos dentro podemos acceder a un enlace que se llama mi campus que está ubicado aquí a la izquierda cuando presionamos sobre él nos va a llevar a una página de confirmación y al acceder a el enlace de ir a mi campus podemos entonces introducir nuestras credenciales académicas en mi caso yo voy a utilizar una credencial académica personal pero con datos que realmente no tienen mucha información cuando le doy a conectar él me muestra una página inicial a modo de de portal a través del cual yo puedo acceder a las distintas opciones principales por ejemplo en progreso académico yo podría ver cuáles asignaturas yo tengo aquí disponibles para ver cómo voy en mi pensum actual puedo ver cómo va mi progreso académico y puedo ver algunas alertas asesores o datos sobre el ciclo lectivo previsto para graduarme en este caso no hay información ya que este usuario no posee materias inscritas puedo ir a la cuenta financiera donde yo pudiera ver algunos datos sobre qué balance tengo pendiente para la universidad qué pagos ya yo he realizado cuáles cargos se han vencido entre otras cosas más así también yo puedo acceder a un enlace de registros académicos a través del cual yo puedo ver un historial de todas las asignaturas que yo he cursado las calificaciones que he obtenido y el estado actual puedo consultar mis calificaciones entre otras cosas más también hay un enlace de gestión de clases donde yo puedo acceder a las distintas asignaturas que yo tenga inscritas podría agregar asignaturas que quiera matricular o inscribir podría darle de baja a clases o bien retirar asignaturas entre otras opciones más también desde esta página principal podemos acceder al centro del alumnado en el centro del alumnado al presionar yo puedo ver una vista un poquito más distinta a la que tenía anterior pero donde igual yo puedo acceder a distintas opciones por ejemplo yo puedo acceder a las distintas bases de datos académicas algunos servicios que tenga disponible como la plataforma virtual de aprendizaje y así puedo hacer consultas sobre finanzas y formación académica entre otras también yo pudiera en la información personal acceder a datos que tienen que ver con mis datos personales preferencias o datos demográficos si presionamos en una opción llamada complementos bucamaima podemos ir a la opción alumnos autoservicio y aquí podríamos nosotros consultar las evaluaciones a docentes este es el enlace para nosotros hacer las evaluaciones profesorales y allí podríamos evaluar en cada clase a nuestros profesores también puedo consultar las asistencias a clases según las haya registrado cada docente en este caso la información por eso sale en blanco emplear campus solutions es relativamente sencillo en esencia lo más importante es estar al día con nuestras credenciales y poder acceder a nuestros datos académicos financieros de nuestro perfil y también a la gestión de clases para matricular dar de baja entre otros la información histórica es muy importante para conocer las asignaturas que hemos cursado cuáles están pendientes y cuáles están en progreso así también en el centro del alumnado podríamos acceder a ciertas opciones adicionales como la evaluación docente gracias así Gracias.